Me dice, si yo te lesionaba, tú ibas a dejarte del fútbol un tiempo y te ibas a quedar en casa. Y yo podía recuperarte. Recuperarme. Tú y yo nunca fuimos nada. Solamente éramos amigos. Pero ahora sabes que ni eso vamos a hacer porque ahora sí me perdiste para siempre. Te lo juro. Toma. Llama a la policía. No llaman que quiero que me cierren ahora mismo. Eso, eso, eso voy a hacer porque eso es lo que te mereces. No te mereces menos, animal. Mi duele, pero por favor. Antes, míralo, todos los mensajes de Penélope. Ahí está la prueba de que todo lo que te dijo es verdad. Ella debe de estar por aquí. Haz lo que tengas que hacer. Edi, ¿cómo pudiste hacer algo así? Edi. 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 ¡Listo! ¡Vamos, Penélope! ¡Vamos, Penélope! ¡Eres sí! ¡Penélope! ¡Eres sí! que sí. ¡Qué bien!